Invito a las muchachas de 12 a 24 años a que ingresen a la vida religiosa. Comuníquense con nosotros. Sigo pidiendo ayuda económica para poder terminar las construcciones, las casas de formación de mis religiosas. Quiero hablarles de la audacia. Pedro, ¿cuántos hermanos y hermanas son? Respóndeme. Ocho. El día de hoy, tener ocho hijos es una locura. Así lo piensa la gente. A ver, ¿quién tiene más de ocho hijos? Una. Muy bien. ¿Quién tiene ocho? ¿Quién tiene siete hijos? ¿Quién tiene seis hijos? ¿Quién tiene cinco hijos? Los niños no levanten la mano. Ahí le paro. Nuestro Señor dice una frase. No temáis. Se la dice después del milagro. Se la dice a San Pedro y a los apóstoles. ¿Cuántos peces pescaron? Casi se hundían dos barcas. Hace dos años descubrieron en el lago de Tiberíades una barca bien preservada, ¿eh? De los pescadores del lago de hace dos mil años. Está ahí en un museo que hicieron a propósito de eso en Israel. Son barcas grandes. Más o menos, miren, de la mitad de la iglesia hasta la pared. Un poquito más grandes. Llenas de pescados. ¿Cuánto cabe ahí? Unas dos, tres toneladas. Y dos barcas. Seis toneladas de pescado. Es mucho. De hecho, en hebreo, pescado, pez, se dice nun. Había un dios antiguo. La ciudad de Nínive, capital de Asiria, que está hoy en Irak. Ahí el dios era el dios pescado. Y Dios le mandó al profeta Jonás, que salió del vientre de un pescado, para predicarles y que se convirtieran. Y le hicieron caso. Le hicieron caso. Se arrepintieron. Y Dios no destruyó la ciudad del pescado. Nínive. Es el libro de Jonás, léanlo. Un título del Mesías, de Jesucristo, es Yanón. Yanón. El que se multiplica como pescado. Porque su reino no tendrá fin. Porque llegará a todos los confines de la tierra. Como los pececillos que se multiplican por millones en el océano, en el mar. Hoy, hablando de pescados, Jesucristo le dice a los apóstoles, vamos mar adentro, vamos a mar abierto, vamos a lo profundo, y avienten las redes para pescar. Y el temor humano, los cálculos de esta tierra, quieren frenar la acción de Dios. Son dificultades, objeciones, tropiezos, peros, decimos en español. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos cogido nada. Pero viene la primera cosa que quiero que brote de nuestros corazones esta mañana. Lo que manda Jesucristo, tengan confianza. San Pedro se llena de fe, de valor, de humildad. Y le dice, Señor, en tu palabra, creyendo en tu palabra, aventaré las redes. Y Dios lo premió con esa pesca milagrosa. Pregunto yo si se fijaron en el Evangelio. ¿Les sirvió de algo esa cantidad de pescados a San Pedro, Andrés, Santiago, Juan y sus compañeros? ¿Sí o no? No, porque lo dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Les sirvió a los demás compañeros? Sí, a sus familias. Es que hay cosas más grandes todavía que las riquezas terrenales. Dios nos llama a cosas más altas, más excelsas, más elevadas, mis hermanos. Tener muchos hijos es obligación de los padres de familia. Ay, padre, pero si es que es muy difícil ya lo viera usted mantener cuatro hijos. Mantengo 20 y cállate la boca. Nomás eso sí, me duele aquí, me duele acá, me duelen los dedos, me duele el cuello, me duele la cintura, porque todo el día me la paso trabajando y parte de la noche. Pero no les he fallado. ¿Te ha faltado comida? ¿Vestido? ¿Medicinas? ¿Zapatos? ¿Techo? ¿Verdad que no? ¿A ti? Tampoco, ¿verdad? ¿Sí es difícil? Claro que sí. Ay, padre, pero a usted le damos todo. ¿Cuánto me das tú? ¿De veras, de veras? ¿Cuánto me das tú? Mejor cállate la boca. Sí, claro. Es obligación del pueblo cristiano para que haya sacerdotes y religiosas. Pero también es obligación del sacerdote encargado matarse y trabajar como burro, pues vamos a poner. Ah, sí, yo trabajo como burro. Nuestro señor, le gustaban los burros. Entró a Jerusalén montado en un burro. La Virgen Santísima fue a Belén montada en un burrito. Vamos a ver burrito, ¿verdad? También le gustan los bueyes, pero yo no, no. ¿Ok? Un burrito. Trabajo como burro, sí señor. Mi papá, mi mamá, los señores Contreras, que ahorita celebramos, tuvieron muchos hijos y se burlan algunos. Mamá coneja. Pues sí, mamá coneja. Mi mamá era conejita chula y bonita y la quiero muchísimo. La conejita más bonita que yo conocí en toda mi vida. Porque tuvo 11 hijos y somos felices. ¿Gracias a qué? A la audacia, al atrevimiento, a la ambición de mi padre y de mi madre. De los señores Contreras, por hablar de un ejemplo, ¿verdad? Ocho hijos. ¿Y se murieron de hambre, Pedro? No, ¿verdad? No, no se murieron de hambre. Dios bendijo. ¿Qué dice Dios? No temáis. El día de hoy todo el mundo tiene miedo. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Fíjese, San Pedro. Toda la noche hemos estado sin conseguir nada. Pero yo basado en tu palabra, confiando en tu palabra, creyendo en tu palabra, lanzaré las redes. Eso nos falta, cristianos mediocres, hombres de poca fe. Varias veces en el Santo Evangelio nuestro Señor le dice a sus apóstoles hombres de poca fe. Vamos. ¿Qué dice de los hijos nuestro Señor? Miren los pajaritos del campo. No siembran ni cosechan y Dios les da de comer. Miren las florecitas de los valles. Ni el rey Salomón en toda su majestad pudo vestirse tan elegante como una florecita de esas. Dios nos ama. Conoce lo que necesitamos. es bueno. Dice así, si ustedes, papás, cuando tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra, ¿verdad que no? Cuando te pide huevo, no le vas a dar un alacrán. Si ustedes, que son malos, les saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿qué será vuestro Padre Celestial? ¿Qué es bueno? Tengan confianza, ustedes valen más que los pajaritos, valen más. De hecho, la primera lectura de San Pablo a los romanos dice, toda la creación suspira, gime, esperando nuestra redención, que ya comenzó con las primicias del Espíritu. Todo el universo lo hizo Dios para nosotros. Somos los reyes de la creación, no somos los esclavos del planeta, no, no somos los alimentadores de los animales, no, mis hermanos, Dios los alimenta. ¿Cuándo debemos alimentar a los animales? volvamos al diluvio, regresemos con Noé, Sem, Cam y Jafet. Durante el diluvio, 40 días y 40 noches que llovió sin cesar para destruir la humanidad, para castigar la humanidad por sus pecados. entonces, sí, dentro del arca, Noé y sus hijos tuvieron que alimentar a los animales. Pero una vez que los animales salieron del arca, solitos se alimentan, ¿sí o no? Sí. Ay, pero yo tengo un perro, yo duermo con un perro y le doy de comer. Pues síguele, el día en que te mueras y nadie te encuentre, el perro te va a comer porque tú le das de comer, ¿no? Pues te va a comer a ti también. Se cuidan con su máscara por todos lados, pero ahí duermes con el gato y con el perro, comes con el perro y con el gato y toda tu casa está llena de microbios del perro y del gato. No, hijos, hay que tener hijos, muchos hijos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Lo repito, crecer y multiplicados y llenar la tierra. Multiplicados, no como conejos. Eso era una burla. No, yo voy más allá como pescados, como peces. Multiplíquense y llenen la tierra. Ese es el primer mandamiento de Dios al ser humano después de crearlos. ¿Qué se ocupa? Confianza en Dios, no tener miedo y claro y claro, trabajar, trabajar como trabajo yo. Ahorita las misas las hice muy cortitas, confesé y me fui por atrás corriendo, ¿verdad que no regresé para acá? Derechito me fui a qué, acostarme diez minutos y ronqué porque estoy muerto de cansancio. de qué será tanto trabajar, pues claro, no de rascarme la barriga, estoy haciendo libros y libros y libros y libros y libros para el futuro, estoy construyendo y así quisiera ahorita pasarles el micrófono, si yo fuera carismático, no hombre, para qué predico, le paso el micrófono a cada uno, ¿verdad? dame tu testimonio tú fulano de tal en que trabajas y cada uno de ustedes diría lo mismo que estoy diciendo yo, espero, espero que tú también te matas trabajando pero con fe, con ilusión, con osadía, con atrevimiento, con ambición, sí, a lo grande mis hermanos, eres hijo de Dios, Dios no te va a dejar de su mano, qué tristeza me dan esos matrimonios que no quieren tener hijos, si acaso uno o dos y casi, casi ven a los hijos como una maldición cuando que los hijos son una bendición, al prepararles esta plática me vino a la mente mi papá en 1976 regresé yo de Roma somos seis hombres contra cinco mujeres siempre ganan las mujeres, ok, pero una mañana de vacaciones mi papá y mis hermanos nos reunimos y fuimos a una alberca nomás nosotros limpiecita y mi papá nos ganó a todos nadando bueno para nadar y nosotros pues malotes de aquí tijuanenses pero qué felices fue la única ocasión en que estuvimos ahí los siete hombres de la casa y luego ya nos fuimos a comer a la casa con mi mamá con mis hermanas ya estaban dos casados y ya llegaron los yernos y la cuñada qué bonito fue eso yo veía a mi papá feliz ya viejo rodeado de once hijos y dos nietos ahora son como cuarenta nietos ya ni sé cuántos son y yo ahora que estoy viejo digo mi papá cómo le hizo y he llevado a las monjitas al lugar donde trabajaba mi papá a sus minas que comenzó en 1949 en la rumorosa entonces había ahí un manicomio y un hospital de tuberculosos muy grande y mi padre comenzó los hornos de cal un horno de treinta toneladas y otros dos hornos chicos y hacía la producción de cal para san luis río colorado mexicali encenada tecate tijuana en ese tiempo no se usaba el bloque se usaba el ladrillo de barro y se pegaba con cal mezclada con cemento y era el auge de las construcciones y veo esas rocas y a mí me tocó también de niño ver treinta trabajadores cuarenta hasta los soldados iban a trabajarle a mi padre él le pagaba al cabo y al cabo quien sabe si les pagaban los soldados pero mi padre le pagaba veo como se mató mi papá para que no nos faltara lo necesario y así hoy celebramos pues cincuenta años de un matrimonio y toma ocasión para todas las familias ánimo dios está contigo boga mar adentro avienta las redes los hijos me dirijo ahora a la señora contreras los hijos se van toman su camino pero el bien que hace un padre una madre en lo espiritual y esta señora ha sido catequista por muchísimos años me consta a mi fui a ver las clases de catecismo hace muchos años el bien espiritual es lo que queda lo demás lo abandonamos y que es lo que le queda a los padres seguir a jesucristo pescadores de hombres y pescadoras de hombres que salvan las almas que educan a los hijos en la religión verdadera que los llevan por el buen camino que les exigen a tiempo que dice el ranchero aquí en méxico guamazos a tiempo porque ya después no vamos pues los invito a todos a hacer lo que puedan mis hermanos en sus familias pensando en que dios los está viendo con un amor inmenso así como nuestros papás cuando éramos niños pequeños nos veían con una ternura infinita así dios los está viendo a ustedes el él es todopoderoso él sabe lo que necesitamos él nos quiere él nos dio a su hijo jesucristo que murió por nosotros él te va a ayudar terminemos con esa frase que viene en el evangelio no temáis no temáis en nombre del padre del hijo del espíritu santo tomen la hoja quiero